On to the crane, cardinal, sofisticam Ay, que lo diría, si por el día es saina Pero cuando cae la noche se vuelve otra vaina Todo el mundo sabe y ya conoce de su cuento Y cuando va por la calle le grita Ay, que lo diría, si por el día es saina Pero cuando cae la noche se vuelve otra vaina Todo el mundo sabe y ya conoce de su cuento Cuando va por la calle le gritan Ah, pato, donde tú te metas yo te saco Decía que fue cuando le cantaba a los patos Yo no lo entendía, ahora lo veo a cada rato Manes que de día tumban aparatos Pero cuando cae la noche se pasean con sus patos Se embarran de lodo, hasta los zapatos Son retrocapatoras, todas firmas por contrato Con esos batimos, no quiero trato Ay, que lo diría, si por el día es saina Pero cuando cae la noche se vuelve otra vaina Todo el mundo sabe y ya conoce de su cuento Cuando va por la calle le gritan Que lo diría, si controlaba el creepy y el pegón Que cuando cae la noche se come su maripa Que lo diría, si por el barrio le temen a él Y cuando cae la noche muñeca de cartel Suelta los cañones y se vuelve esquete En el avión ya pa' di que te lo vio con Samway Diga Badway, ha Mambo en el papel, es una muñeca papi de Matel Ay, que lo diría, si por el día es saina Pero cuando cae la noche se vuelve otra vaina Todo el mundo sabe y ya conoce de su cuento Y cuando va por la calle le gritan Que lo diría, si por el día es saina Ay, que lo diría, si por el día es saina Pero cuando cae la noche se vuelve otra vaina Todo el mundo sabe y ya conoce de su cuento Cuando va por la calle le gritan Que lo diría, si por el día es saina De vuelta a la trampa Yo quiero mando un respeto también a toda la piratería en Panamá Tú sabes qué es lo que es Yo, Lente Loco C-Quaz Juan Productions Stanley Mitz Yo, la piratería del Ghetto La piratería récord Yo, DJ Inca DJ Aynor EKV El 1507 Los Fantasma, tú sabes Y acá Colón Inevitable Productions Apoyando a los papás del oeste, izquierda y el crew Obtunet Ya sapo la E Pato ¿Sabes cuál es la que es? Los papás del oeste Es yo, Ricky Nasty Miguelito Oye, si tu nombre es para no acabar con tu carrera musical Tú sabes que contigo Te lo está diciendo el mismo Pac-Man Cardinal Lanza y Sofistical Pato